¿Qué tal amigos de La Cueva del Nocao? Por aquí Candelita Bermúdez. Sí señor, tenía que grabar este video. Sí, sí, sí o sí. Wow. Aspinal, sí, voy directo al grano así. Como el dermatólogo, directo al grano. A ver, Aspinal Toma Aspinal, sí, le ganó. Le ganó a Pavlovich por finalización. Pero como que se le está yendo un poquito la boquita, ¿no? Dijo por ahí que había que tuviese que, tenía que dejar vacante el cinturón del peso pesado John Jones o que el UFC arrebatárselo o darle esa oportunidad por ese título regular. Ya va, pero tranquilo, Tom, acaba de ganar en el mes de noviembre. Sabemos la situación con John Jones que era el estelar de esa cartelera y por eso se creó el interinato, un interinato que precisamente va a cumplir ese rol, ¿no? De cubrir el campeonato regular que no se puede defender por el problema que tiene el mejor de todos los tiempos. Se operó, ya está en el periodo de recuperación y ya te quiere arrebatarle el cinturón, que se lo quiten, que lo deje entonces a un lado. Yo creo que no, ¿no? Y rapidito le respondí a John Jones, le sacaba, le sacó las credenciales, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que respetar, ¿no? El recorrido, credenciales de sobra que tiene John Jones, le hablaba de todos los años de su carrera, le hablaba que por primera vez va a una operación, le habló de que lo ha enfrentado, enfrentó a lo mejor, decía, ¿a quién has enfrentado tú, hermano? O sea, eres, en pocas palabras, un recién llegado. Decía, vi muchos como tú, que en un momento dijeron o decían que iban a ser superestrellas y los vi pasar. Decía, porque John Jones hay solamente uno y eso no lo podemos negar. O sea, eso hay que decirlo, es así, ¿no? Este, y es cierto. Si se crea el interinato, si el UFC dice, no, voy a poner este título interino porque el campeón regular, un histórico, que regresó luego de casi tres años de ausencia y le ganó a Cyril Gant y obtuvo ese título del peso pesado, se va a operar. Claro, entiendo el lado de que Aspinal pensará, ok, pero es que ni siquiera voy directo con John Jones cuando se recupere, porque Dana White dijo que Stipe Miosic está esperando a John Jones. Quizás por ahí la frustración de parte de Aspinal, pero meterle presión a John Jones y meterle presión, al final quererle meter presión al propio UFC, a Dana White, no es una buena movida para Tom Aspinal. Yo sí voy a esperar, yo sí voy a esperar el regreso, el retorno, la recuperación de John Jones y lo quiero ver de nuevo pelear. Y más en este peso en donde solamente lo he visto una vez y tuvo una victoria contundente frente a Cyril Gant. Así que tranquilo Tom, tómatela con calma, tienes un título interino, quizás haces otra pelea, gana tu billetito y espera la oportunidad, te va a llegar y sería la pelea inclusive para él más grande. No hay una más grande para Aspinal que poder enfrentar a John Jones y si lo va a enfrentar, si lo espera lo va a enfrentar. Porque si John Jones va con Miosic, las posibilidades de que un Miosic con tanto tiempo de no pelear ya ha disminuido también son pocas. Yo creo que es súper favorito, archi favorito John Jones y le llegaría a Tom Aspinal esa oportunidad por el título absoluto de la división de los pesados y además le llegaría la pelea más grande de su historia. No hay un rival Tom, si es contigo Tom, no hay un rival más grande que te genere más, ni siquiera billetes, sí, porque es el que con el que más va a ganar dinero, pero no hablo del dinero, hablo, no hay un rival que te dé una exposición mejor de la que te puede dar John Jones. Ninguno en esta división, ninguno te va a generar tanta exposición como lo hará el enfrentar a John Jones. Las ruedas de prensa, las conferencias, la pelea, creo que saltaría de nivel inclusive Tom Aspinal, independientemente del resultado, pero saltaría de nivel en cuanto a lo conocido mundialmente. Así que hay que esperar Tom, es así, no hay que presionar al UFC nunca, nunca, no le gusta Dana White, no le gusta Dana White y menos, no voy a hablar de consentidos, pero no le gusta Dana White y menos cuando ya tiene un plan armado y un peleador quiere echar por la borda ese plan. Cuando el plan incluye un histórico y un peleador quiere echar por la borda todo lo que está creando el UFC. Así que bueno, esa es la novedad del día de hoy, calentando los motores para el próximo fin de semana en donde la cartelera no está muy buena, pero igual la vamos a disfrutar al máximo, vamos a ver talento joven, vamos a ver, eran 12 peleas, creo que salió una decena, van a quedar a 11, son Yadon contra el guapo Cris Gutiérrez, pero todo esto es para calentar lo que se viene el 16 de diciembre ahí con Leon Edwards, Colby Covington, que Colby ahora va todavía a aumentar más ese cardio, va subiendo, se fue por ahí por las montañas, ya lo veíamos por ahí con su equipo, Pantoja contra Brandon Roybal y todo lo que sabemos ya tiene esa cartelera, dije que sí, vamos a ir desmenuzando pelea por pelea y yo creo que tenemos el tiempo necesario. Hoy me vi con Jorgito Ebro, yo sé que ustedes están al pendiente, por ahí subimos el videíto, fuimos a comer en un sitio, no el de siempre, pero sí uno que acostumbramos a ir de vez en cuando, aunque grabamos en la camioneta de Jorge, Jorge se comió unos huevos estrellados con, que vienen con chorizo, papas fritas y huevo, una bombita la que se come en Jorgito. Yo me comí dos huevos fritos con jamoncito, tostada y un café con leche, con leche de avena. Upa, cuidado, el tipo fitness, sí, leche de avena. Después, después, después nos tomamos otro café en la ventanita, las famosas ventanitas de Miami, que son cubanas, son de los cubanos de Miami que crearon ese sistema de ventanitas. Está el restaurante, pero el restaurante tiene por lo general, los restaurantes cubanos tradicionales de almuerzo común, tienen aparte una ventanita como para pedir, para llevar, y es muy normal ir ahí, llegar, tomarse un buen café, comerse una croqueta o una empanadita. Salimos del restaurante después de comer y nos tomamos un cafecito ahí en la ventanita. Y nada, ¿qué más les puedo contar? Ah, estaba viendo hoy con mi hijo, que lo tengo por acá, por la casa, vino de la universidad y nos pusimos a ver un ratito Rocky IV. Después de ver Los Sopranos, que los está viendo por primera vez, nos pusimos a ver Rocky IV y vi el, me recordó, ¿no? Obviamente he visto la película 20 veces o más de 20 veces, pero me gustó ver de nuevo el baile de James Brown en la película que él es el que presenta a Apolo. Apolo, Apolo se cansó bailando, ese es el problema, por eso lo mató, porque lo mató en el ring, por eso lo mató Iván Drago. Apolo se cansó bailando, sacó los prohibidos, le dio para abajo, le dio para arriba, le dio para el centro, le dio para de todo eso. Apolo, cuando llegó, llegó cansado y se lo comió vivo Iván Drago, lo mató, un asesino es Iván Drago. Y el pobre Rocky que estaba ahí no terminaba de soltar la toalla, porque bueno, porque le estaba haciendo fiel a Apolo. ¿Qué tragedia esa de Apolo Creed? ¿Qué tragedia esa que ocurrió? Estaba retirado, ¿para qué volvió? Bueno, era una pelea de exhibición, ¿no? De exhibición para Apolo, pero para la rata asquerosa de Iván Drago, el traicionero, traicionero, el malvado, el asesino de Iván Drago no lo era, obviamente que no lo era y lo mató en el ring. Pero repito, creo que estaba cansadito ya Apolo después de haber movido mucho las caderas con la música de James Brown. Es una película, lo sé, pero yo la vivo como si fueran reales. Yo los quiero igual a todos esos personajes como si fueran reales. ¿Qué película, no? Rocky. De boxeo tiene que ser la mejor, Rocky. Todos los rockings. Bueno, las últimas ya no tanto, pero esas cuatro primeras, espectaculares. De boxeo me han gustado mucho Cinderella Men, la de Russell Crowe, que es una historia real. Se me escapa de la mentorita el nombre del peleador, pero bueno. Es una historia real, un tipo que estaba pasándola mal en la época de la depresión de los 20, los 30 y por ahí después levanta al final. Me gustó mucho Reggie Bull, ¿no? El toro salvaje, la de De Niro con Joe Pesci, otra historia real, buenísima también. Me gustó mucho, es que hay muchas, hay muchas de boxeo. Me gustó la, no recuerdo el muchachito este, el actor que ha salido inclusive en Spider-Man, hizo de malo en una, Jake Gill, no sé qué, que hizo la de él era un zurdo, creo, y le matan a la mujer. Esa está buena también, que se va del boxeo y vuelve. Me gustó mucho a ver cuál más de boxeo. Se me escapan, se me escapan y en este momento la traje a colación así, sin tener nada anotadito y se me van a escapar. Ustedes me van a ayudar a ver cuáles han sido sus peleas de boxeo. No hablo de artes marciales, después hacemos algo de arte marcial. De boxeo, ¿cuáles son sus películas favoritas? Repito, Rocky para mí, Rocky IV, para mí es la favorita de todos los tiempos. Después, Reggie Bull, esa de De Niro y Joe Pesci, es mi segunda, segunda que ahorita me acuerden. Cinderella Man también, me gusta mucho, por ahí tendría que estar en un top five. ¿Qué más? Dios, voy a cerrar el video y no, se me fueron de la mente, se me borró la mente. Ay, ya, qué más, qué más. Bueno, ustedes me van a recordar, por favor, pónganmelo a mí de tarea. Díganme, oye, se te pasó esta, se te pasó esta y se te pasó esta. He visto muchas, repito, pero en este momento ha llegado mi hijo. Puedes buscar ahí las películas más famosas de boxeo para no quedarle mal a la gente aquí y ver del top ten que te salgan. Voy a ver yo aquí, esto es rápido, así que no se vayan. Sí, miren, el micrófono nuevo que compré, por cierto, es esta marca, Sennheiser. Está bueno, está bueno y no me costó caro, no me costó para nada caro porque lo compré en el viernes negro, en el Black Friday. Dame acá el teléfono. No me quiere dar el teléfono por algo, algo debe tener aquí en el teléfono. Voy a revisar la foto y tú crees que estoy viendo las películas. ¿Esta foto? ¡Epa! A ver, vamos a ver aquí, dice, pero ¿cómo que 94? Las mejores 94 películas. No, aquí están, por IMD, las mejores películas. La número uno, no, sale algo de allí, viejo. Creed, la número tres. Creed, la número tres. No, 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 no. ¿Cómo va a estar Creed de número tres por encima de Rocky? De quinto aparece Regin Bull, sí, un peliculón. Vamos a ver qué más aparece por aquí, pero, ah, está también la historia de Mickey Ward, que fue el que hizo aquellas batallas inolvidables con Arturo Gatti. Esta es con Mark Wahlberg y Christian Bale. Esta es buenísima, es muy buena. La de Vinny Paciencia también es muy buena. Mira, Rocky, la número diez, por favor. ¿Puedo estrellar el teléfono en el piso? Porque me dan ganas de eso. Ah, Million Dollar Baby, la de la chica, que es con Clint Eastwood también. Uf, peliculón. No, mucha, mucha. Y vuelve a aparecer, pero Creed, ¿ustedes creen de verdad? No, no, miren esto, miren esto. Le voy a mostrar aquí, miren. Creed, Creed aparece en el número tres. No, no, no. Este error lo va a pagar es el teléfono este. Te lo estoy diciendo. A lo mejor no. ¿Cuál es su película de boxeo favorita? Por favor, escríbame ahí, escríbame en los comentarios, escríbame cuál es su película de boxeo favorita. La mía es Rocky número cuatro, la número uno para mí. Es esa, Rocky número cuatro. Se despide Candelita Bermúdez. Bye. Bye.